De otro lado, 38 segundos de terror, vivieron una mujer y un menor de edad luego de ser atracados por dos delincuentes dentro de una miscelánea. Esto es en el barrio Santa Cecilia de Usagen. Los hombres ingresaron con armas de fuego y amenazaron de muerte al residente mientras los robaban. ¿Qué pasó con los delincuentes finalmente, Oscar? Hola, Jonathan. Pues las víctimas interpusieron las denuncias correspondientes ante las autoridades. El hecho es materia de investigación. Asimismo, los videos son claves para identificar a los responsables y así lograr su captura. Como clientes, así ingresaron dos delincuentes a una miscelánea en el barrio Santa Cecilia. Luego de solicitar un servicio de internet, uno de ellos desenfundó un arma de fuego y amenazó a una mujer quien estaba en compañía de un menor de edad. Lo agravante del asunto es que el tipo en varias ocasiones le repite que si hacen algún tipo de movimiento los matan dentro del establecimiento o si salen a la calle a hacer escándalo también los matan. Fueron 38 segundos que los delincuentes se demoraron en el local, tiempo en el que la víctima tuvo que soportar insultos y amenazas. Mire partido, mire partido, mire partido. Dame, me arreglo de partido. Vaya, pues. Mire partido. Vaya. ¿Dónde está la plata? Aquí está, mire. Ahí no está. Se llevaron del establecimiento dos teléfonos de alta gama y 300 mil pesos en efectivo. Los líderes del sector solicitan más atención por parte de las autoridades. En los últimos días la localidad de Usaquén ha sido azotada por la delincuencia. Temas como el hurto a personas, el robo de celulares, el hurto de bicicletas, el hurto a residencias y como lo muestra este video, el hurto a comercio ha venido acrecentándose. Más patrullajes y reacción oportuna. Para solicitarle mayores operativos, hacer presencia en la localidad de forma efectiva y que se tomen medidas que generen resultados. El hecho fue denunciado ante la policía y es materia de investigación. Gracias a los videos de seguridad buscan identificar a los asaltantes para realizar su captura. ¡Qué descaro! ¡Gracias!